¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a una entrevista de su programa Signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio. Y bueno, pues me encuentro con mi amigo Luis Miranda. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues aquí seguimos todavía con muchas sorpresas porque vaya si ha sido un día con mucho trabajo. Hemos estado con la maestra Rosy Alcocer y ya está venimos con nuestra querida amiga Gloria de los Ríos. Y bueno, pues qué mejor rematar con el gran maestro, el gran amigo Leonardo Mullis, que estamos aquí con él en el Centro Cultural San Ángel porque va a haber una inauguración muy importante el día de ahora. Perfecto. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, maestro. Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar aquí en este lugar, Centro Cultural San Ángel. Y bueno, pues qué bueno que se va a presentar una exposición y qué es lo que vamos a poder ver. Este, las técnicas hay, como ya les había dicho, en Causto, hay cuatro en Causto, hay óleos y hay técnica mixta, acrílico, este, toda la obra son obras abstractas, todas, es el tema abstracto. Yo creo que los espadazos nos hacen vibrar, nos hacen vibrar el corazón y yo creo que la pintura abstracta es eso. Son vibraciones de color, vibraciones de textura, vibraciones de, bueno, cada artista dio una representación de lo que él sintió que era el abstracto. En una forma u otra, pues es el sentir de cada uno de ellos. Yo quiero que digan alguna de las palabras, los artistas antes de entregarles su reconocimiento. Por ejemplo, Luis Mazana. Luis. Si gustas decir alguna de las palabras. Bueno, nada más, buenas noches y un placer que estén aquí. Personalmente para mí fue todo un reto presentar dos obras que fueran en sentido abstracto. Y bueno, no valdría nada si no vienen ustedes a verla, ¿no? Muchas gracias. Como todos sabemos, a lo largo de la historia general de las artes se ha discutido más sobre pintura en la abstracción propia de la palabra escrita que en el ejercicio práctico de la creación plástica. Esto tal vez se deba a que en un principio la pintura retrataba la realidad y no era necesaria ninguna explicación más que la simple contemplación. Ahora, las nuevas formas de hacer arte están supeditadas a las emociones y percepciones de quien crea una pintura. Y ello ha propiciado una serie de corrientes cuyo significado tuvo que ser develado por los teóricos. Sin embargo, el arte abstracto no puede ser construido solo por una idea, sino que es necesaria su aplicación en la tela. Como en algún momento los conceptualistas pretendieron hacer al reducir la pintura a una construcción meramente conceptual. Es así que el arte abstracto es la historia de un concepto, una categoría que busca significar la realidad a partir de los elementos básicos que la componen, donde la naturaleza cobra sentido y significado en la mirada del artista que la plasma en una tela. Pues sirva esta exposición para enriquecer las galerías históricas del arte abstracto, esperando que estas abstractas palabras sean diluidas por la riqueza de la línea y el color. Gracias. Gracias.